Producciones Duetes presenta A la elegancia musical Reyes del Amor Con el tema Niégame Tema del maestro Anésimo Francisco Procopio Escúchalo La elegancia musical Reyes del Amor Te viste saber Que la mujer que fue tu reina te niega hoy Que detrás de ese gran amor Que parecía ser fuerte la relación Si escondiera alguien sin corazón Con sentimientos sin amor No importan tus palabras Podrás negar Todo eso es tu verdad Llega lo que tu y yo siempre fuimos Llega lo que la intimidad hicimos Llegame Más de lo que sea posible O ya no lastimes más a tu corazón Sabes no te guardo rencor Y aunque me niegues mi dulce niña Siempre estarás aquí en este corazón Siempre estaré en tu mente y corazón Al hacer el amor me recordarás Pues aunque no niegues Vi quien el fruto prohibido Robó Hayamos Reyes del Amor Te viste saber Que la mujer que fue tu reina te niega hoy Que detrás de ese gran amor Que detrás de ese gran amor Que parecía ser fuerte la relación Se escondiera alguien sin corazón Con sentimientos sin amor No importan tus palabras Podrás negar Todo eso es tu verdad Llega lo que tu y yo siempre fuimos Llega lo que la intimidad hicimos Llegame Más de lo que sea posible O ya no lastimes más a tu corazón Sabes no te guardo rencor Y aunque me niegues mi dulce niña Siempre estarás aquí en este corazón Llega lo que sea posible Y aunque no es quebro Gracias por ver el video.